La edificación del Consejo Municipal es un patrimonio del municipio, pero en la actualidad tiene daños estructurales que generan riesgo para la comunidad y mal aspecto. Es una lástima que el Consejo esté en esta situación, está completamente deteriorado, debiera de preocuparse un poquito por el mantenimiento de este lugar. Está en completo abandono, a cualquier momento se puede causar un accidente porque para mí esos techos deben de estar comidos de la carcoma, fuera de que están llenos de rastrojo, o sea que están en totalmente abandono, lo que está llamando a cambio. Esta construcción se debe declarar de interés cultural y patrimonial ante el Ministerio y solo se puede realizar a través de convocatorias, las cuales se abrirán para el próximo 2015. Que no se puede hacer cualquier intervención de cualquier forma, sin un debido estudio, sin unas debidas autorizaciones del Consejo de Patrimonio, tanto municipal como departamental y nacional. Las autoridades son conscientes del riesgo que esta construcción representa, por lo que han tomado algunas medidas de precaución. Por eso siempre se le ha recomendado al Consejo de que sea un espacio que no acuda a mucha población y evitamos hacer muchos eventos allá muchas veces para evitar cualquier tipo de accidente.